¿A qué te refieres, hermano? Hay muchas historias en mi tierra natal sobre quienes cumplen una profecía al intentar evitarla. Y eso es lo que pasó cuando Freyja intentó proteger a Baldur. Y cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Estábamos de acuerdo. Sería estúpido ir a por Heindal. No. Si Heindal tiene que morir para que Atreus viva, así será. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heindal es una amenaza para mi hijo, he de actuar. Es tu naturaleza. Bien hecho, Nornas.